Hasta el final, no lo sabemos, no, 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 este hay que poner el nombre, yo estaba pensando el show Jalapeño, lo podemos llamar también The Geek, The Geek and The Freaky, ¿vale? Powered by Kirai and Freakies.net, o al revés, el freaky y el geek, y ya tiene gancho, ¿no? The Geek and the Freaky, yo creo que lo podemos llamar así Eh, vale Bueno, ¿qué? Esto ya ha empezado, ¿no? Aquí estamos Qué buen día, ¿no? Hace buen día Hace buen día, hace buen día Salud, se ha quedado buen tiempo hoy, ¿eh? ¿Qué cojones hacemos, qué cojones hacemos en Tokio, en Golden Week? ¿Qué hacemos aquí? Se supone, tú ponte el pinganillo Bueno, cuenta la historia, hemos tenido que comprar, bueno, me estoy yendo del tema No, bueno, pero... ¿Qué hacemos en Golden Week en Tokio? Eh, pues estamos aquí porque es todo un poco caro, ¿no? Sí ¿Qué pasa? Viajar a estas épocas es un poco caro Bueno, tenemos un día perfecto, demasiado perfecto, ¿no? Mucho calor Y estamos en medio del barrio de Shibuya En la terraza Y disfrutando del día ¿Y tú por qué no estás de vacaciones, Héctor? Todo Japón está de vacaciones, ¿por qué tú? Todos, todo el mundo en Japón Estamos de vacaciones, pero cuando se van todos hay que quedarse aquí en Tokio Es como Madrid, un poco, ha sido Madrid en agosto En agosto solo hay guiris Y yo no me voy porque se va todo el mundo y sale demasiado caro Yo soy al revés, como era de Calpet, se llenaba, agosto se llenaba de madrileños Así que nos teníamos que largar Pero si tenéis que venir a Japón, venir en Golden Week es mala idea ¿Has mirado vuelos tú o algo? ¿Para intentar escapar? ¿Has mirado algún vuelo? No Prefiero no Yo miré un poco y... Bueno, Roma, bien Prefiero no mirar Y tenemos un amigo que se ha ido a Roma Sí Y esto es lo que hacen los japoneses Se van... Se cogen el Golden Week, ¿no? Una semana Y van un día a Barcelona, uno a Roma, uno a París Hacen una foto en cada ciudad Y al cabo de una semana vuelven y tienen el álbum Parece que han ido a Disneyland Y parece que se han ido un mes, ¿no? Porque se van como una semana al año O sea, son sus vacaciones Golden Week y ya está Y eso es mucho ya Sí Entonces, Golden Week en Tokio ¿Qué... y...? Pues... ¿Qué hiciste ayer? Pues aquí estuve en... En Odaiba Odaiba es una... Una isla artificial, como ya sabes Que hicieron en... En Japón, en Tokio hace... ¿Cien años o una cosa así? ¿Cien años? Para defensa... Algo más, ¿no? ¿De cien años? No sé No sé, no sé muy bien Hay un cañón allí Para proteger Tokio Sí, que nunca fue usado El cañón... El cañón de Odaiba No fue usado porque firmaron un armisticio con los americanos Bueno, el caso es que fuimos en barco Se puede ir en barco desde Yurakucho O desde... A Tsakusa A Tsakusa Y... Y bueno, pues el barco está bien Cuesta cuatrocientos y pico llenos Unos cuatro o cinco euros Y... Es una ruta, así que... Pasas por debajo del Rainbow Bridge Que es un... Un... Un puente... Pues que por las noches ilumina con luces de colores y tal, bastante majo y lo más interesante de allí que me gustó, es una cosa nueva que han hecho que tienen unas bicis de alquiler puedes alquilar una bici, pagas con la tarjeta con la misma con la que entras en el tren con la Suica o con la Pasmo que ahora la Suica se puede usar por todo Japón antes tenías que cambiar la Pasmo era la que se podía ir en todo Japón pues ahora la Suica también, da un poco igual pues nada, han puesto esto vas a unos puestos, tienes ahí como una especie de pantallitas todo automático no tienes que interactuar con nadie pones tu nombre, pasas la Suica, te cobra 500 yenes con eso tienes un día luego si quieres te puedes hacer socio ahí ya si que tienes que hablar con un tío que está por ahí de dar tus datos, de tomar los datos y la tarjeta de crédito y por 1000 yenes puedes usarlo durante un mes definido ¿dónde están las bicis esas? pues yo ahí las en el sitio estaba en Nodaiba las hay en Yokohama también y en Sendai en Sendai como es más con subidas y bajadas tienen motor incluso las las bicis, no las he visto pero por lo visto es así y lo interesante es un poco el rollo como en Bicin que tienen en Barcelona y en Sevilla que puedes dejar la bici en distintos puestos ¿no? entonces puedes usarla en un sitio te metes a un museo, la dejas ahí luego te enganchas otra está bastante bien, es un programa piloto y si funciona va a estar funcionando en todo en todo Japón, bueno en Japón no sé, en Tokio al menos, en más barrios interesante ¿no? interesante, interesante pero ¿dónde y dónde pillas la bici en Nodaiba? hay un montón hay un montón sí, sí, sí luego dejaremos por ahí un enlace quizás si estás interesado y podéis en todos los puntos que hay puedes ir simplemente con la suica tienes el cacharro en este acercas es un rollo de estos de por inducción un IC de estos un RFIT un RFIT lo que sea y lo acercas y listo te llevas tu bici y vamos a ver con un tema un tema interesante es que la tienes que devolver antes de las 10 de la noche ajá a las 9 y si no, ¿qué pasa? no sé pero a las 9 y cuarto me llevó un mensaje al móvil yo una vez había vuelto todavía me llevó un mensaje al móvil me dijo ojo que la tienes que devolver a las 10 si no puedes devolverla llama a este número no sé yo la devolví hay que probar esto en Japón probar romper la regla a ver qué pasa deportado deportado te quitan el visado ¿y qué hiciste? ¿qué hiciste? pues yo estuve estuve en en una conferencia del del tío que ha escrito el libro este de presentation 10 que se llama Gar el que ha escrito el libro y el trabajo en Apple en Estados Unidos en la época de Steve Jobs y cuenta un poco en sus libros cómo hacer buenas presentaciones que no que no tenga mucha demasiada información hacerlo bonito y tal y y él al final ahora vive vive en Nara y tiene una familia o sea ha montado se ha retirado bueno no está retirado pero se ha montado una casa en Nara y escribe libros sobre cómo hacer presentaciones y es un poco es curioso que cuente estas cosas a japoneses porque los japoneses no sé si has visto tú presentaciones powerpoint de japoneses que intentan meter todo entonces pues eso es curioso que esté que esté contando estas cosas en el sitio donde o sea él hace presentaciones tipo Steve Jobs de estas sí te explica como incluso menos él dice que lo que cuente lo más importante es más o menos su técnica es poner una foto y y una frase y con eso ya es ya es bastante y la foto tiene que contar algo poner en contexto la frase por ejemplo ponía un ejemplo la la población en Japón está está envejeciendo como lo explicas si puedes poner gráficas de la población o puedes poner una foto de un viejete en un campo de arroz tal y pones los japoneses envejeciendo y ya está entonces lo comunicas intentar más que enseñar mucha información intentar tocar un poco el corazón del que lo está como que estás viendo una película y eso es lo que estuvo contando un poco y algo que no eso más o menos es y luego el tío va es muy detallista con el tipo de letra de incluso explicaba detalles sobre hay gente que es color blind ¿cómo se dice? Daltónica Daltónica ¿cómo elegir los colores para si estás poniendo algo que gente Daltónica que pueda leer las slides? Ya eso de Steve Jobs lo tenía fácil ¿no? fondo negro letras en blanco efectivamente que tenga mucho contraste la técnica de Steve Jobs todo negro tal y el tío contaba contaba cosas del Steve Jobs también trabajando con él ¿le enseñaba hacer presentaciones a Steve Jobs? no no exactamente aprendió aprendió de él más o menos ajá y y aunque parezca otra de las claves que cuenta además de ser todo simple es que tiene que ser como ahora nosotros estamos aquí no estamos no hemos entrenado bastante no hemos entrenado nada nada no hemos entregado nada entonces estamos como al principio estamos como nerviosos pero luego tiene que tiene que sonar natural entonces él recomienda que recomendaba si preparas una presentación demasiado es malo entonces eso también a los japoneses que sabes que se lo preparan todo a lo mejor te memorizas te memorizas una charla y no suena natural claro entonces explicaba que tiene que salir natural y que por eso el Steve Jobs practicaba mucho pero era tan bueno que sus sus presentaciones suenan naturales parecía fácil es como que salgo ahí y cuento todo sobre lo de one more thing eso lo tiene lo tiene súper preparado pero le sale natural como se como habla y tal entonces es una de las claves que simplificar y tener ser natural a la hora de hablar y que solo te memorizaras que nos contó te memorizas el primer minuto así para si estás nervioso al salir al escenario o que te salga de forma automática y a partir de ahí ya conectar con la audiencia con la audiencia interesante ¿no? y conociste al autor también ¿no? porque estabas con él sí le pregunté él como ha vivido ha vivido en Hawái él es de Hawái estudió en Hawái ha estado en muchos sitios pero al final ha elegido Japón para vivir y le pregunté por qué por qué va al final ha elegido Japón para vivir y dice que el destino más o menos le llevo y que le gusta más vivir en el campo que aquí en Tokio que la vida es muy acelerada y tal Inaka Inaka el campo se llama Inaka la vida de Inaka y se ha montado una casa que está rodeado vive en un bosque de bambú y tiene la casa rodeada de bambú ¿y el libro se puede conseguir en inglés también o solo está en japonés? está está en inglés también en español no sé si está ponemos el enlace por ahí luego bueno cuéntanos cuéntanos Dragon Ball sí bueno pues hace nada estrenaron aquí en Japón hace un par de semanas la nueva Dragon Ball Kamitokami que se la han traducido como la batalla de los dioses o algo así y bueno pues es la primera vez que Akira Toriyama se involucra en una de estas películas al menos en los últimos 15 años o una cosa así ¿se nota el toque Toriyama? se nota se nota se nota bastante he leído bastantes críticas de gente que ha hablado sobre ella y en general la gente coincide en que es una mierda porque las batallas son lo peor el malo es no es creíble es más cómico que otra cosa a mí lo que sucede es que me parece más el Dragon Ball de Toriyama del principio de Goku el chiquitín con el rabillo y que salía en pelotas ahí a coger peces en el río entonces para mí eso es lo que me mola más el mundo arale y me ha gustado tienen una primera parte de la película donde presentan a todos los personajes típicos de la peli o sea de la serie saben todos prácticamente y a mí me pareció me pareció y me reí un montón tienen rollos de bromas con el idioma que no sé cómo lo van a traducir porque juegan con el rollo de hablar en formal Goku habla formal en Kego y Goku si lo escucháis en japonés habla súper informal habla muy muy coloquial entonces tiene que hablar con un dios y tiene que hablar muy formal y es gracioso a ver cómo lo traducen y nada yo si eres fan de Toriyama ¿cuál era la edad media de la gente en el cine? mayor no había niños no había niños yo fui al estreno fui el día del estreno y pues qué sé decir yo de la media cuarenta años no quizá treinta años treinta años de la media una cosa así tú eras tío sí justo y además sucedió una cosa graciosa y es que había un poco de merchandising que vendían pero a la vez parecía que había otro estreno de otro anime nuevo de ahora de estos de tipo K-On de niñas colegialas que hacen yo qué sé lo que fuera y los otakus iban mucho más a eso que a Dragon Ball entonces Dragon Ball como que les da igual a las nuevas generaciones estaba un poco de lado nos dieron una cosa porque era el estreno nos dieron esto un radar que aunque no había niños lo que nos dieron era un poco de niños lo podemos abrir si que no lo había roto todavía abre ¿no? bueno es un radar de las bolas de dragón de las bolas mágicas a ver no funciona muy bien a lo mejor hay que ponerle pilas ¿se puede abrir? sí qué bien y esta es una bola de dragón mira es una ¿qué narices es esto? no sé tío y se puede abrir la bola de dragón se supone a lo mejor hay algo ¿es la de cuatro? es la de cuatro sí ¡es un boli! es un pinta es rojo es muy útil es el mejor regalo hombre puedes meter aquí un iPhone o algo no cabe la bola de dragón esta y pones el Google Maps aquí ya está no sé qué qué puedo hacer con esto pero algo haré es que lo venderé en Ebay me daré rico pues también nos dieron otra una tarjeta creo que no sé ya tengo aquí no sé una carta de estos de juego la he perdido ya pero pero bueno salvo eso luego me compré una una pegatina para mi portátil piccolo y está bien ¿no? mola va bien con el verde ¿qué es esto? ¿y tú qué has hecho? aparte de ayer ir a la universidad y todo esto pues he terminado he terminado el último de Murakami ¿el último? ¿el último cuál es? el último porque esto en España nos ha visto aquí está el último de Murakami que es uno creo que es el libro más vendido en Japón ahora ha superado el récord de como es de reservas en Amazon en Japón y en el libro Murakami empezó escribiéndolo como una historia corta y al final ha terminado escribiendo una novela y es mucho más es mucho más no esa es la página que me he marcado esa será tengo que enseñar a Carlos que me va a molar lo que pone a ver lo que pone es un libro es bastante más típico Murakami que el último de Ichikyu ¿cómo se dice en español? en 1984 ¿a cuál te recuerda? y me recuerda Sleeping Woman la chica durmiente y luego tiene una cosa curiosa empieza está situado pasan cosas fuera de Japón también que hacía tiempo que Murakami en alguna novela contaba cosas de Italia y Grecia en esta novela van a otro país no voy a spoilear pero el protagonista sale de Japón pero bueno lo que cuenta es también es típico Murakami y últimamente está súper es súper negativo empieza que empieza en las primeras páginas es que el tío se quiere se quiere morir básicamente ¿te ha gustado? un poco demasiado demasiado tristón ¿lo recomiendas leer? mejor para los fans solo para los fans estamos dando recomendaciones para los fans para los fans para los fans para los fans bien bien para los fans ¿cuándo llegará a España? ¿se sabe algo? ni idea en inglés de hecho el último salió antes en inglés no salió antes en español que en inglés porque muchos fans de Murakami en España no sé o porque creo que es porque el tío que lo traduce al inglés es súper es súper friki y es súper lento no es un tío súper friki y va súper lento y hasta que no es perfeccionista y viene a Tokio a hablar con Murakami a ver si está bien traducido y tal mientras que en español no sé pero es más sale antes entonces en inglés tarda más de hecho el último salió antes en muchos idiomas que en inglés y es difícil leer este libro en japonés porque yo me leí el primer libro de 1964 en japonés y casi me muero no me voy a leer un libro en japonés casi es más fácil es más fácil que de hecho es bastante fácil porque escribe de hecho es una de las cosas que le critican mira que fácil está tirado escribe escribe frases muy es muy conversacional entonces es fácil de seguir aunque no te interes en alguna super super fácil es muy conversacional y es fácil de seguir es más fácil que otros que otros autores japoneses que se ponen ahí por ejemplo que en japonés leer los japoneses es imposible de hecho en inglés también es difícil seguir y muy bien pues interesante ¿no? muy interesante me lo leeré no no de verdad me lo quiero leer pero no es japonés que lo traduzca alguien primero venga y y bueno ¿por qué estamos haciendo esto Héctor? ¿por qué grabamos este vídeo? pues ¿cuál es el propósito de esto? no lo sé 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 hacía buen tiempo una buena terraza y teníamos que grabar algo ¿no? hay que grabar para aprender un poco ¿no? para hacer vídeo que es ahí friqueando siempre escribiendo y leyendo ¿no? algo más directo aprender aprender un poco a hacer vídeo una de las cosas y bueno pues quizá algunos lectores o ahora gente que nos que nos escucha que nos ve ¿tú crees? a lo mejor futuros hola mamá seguro que necesitamos a alguien que edite los vídeos porque esto esto luego grabamos gigas de vídeos y luego editarlo va a ser no tenemos ni idea necesitamos a alguien que edite los vídeos sí básicamente tenemos vídeo con dos cámaras y audio y tenemos que juntarlo todo en un vídeo decente va a salir va a salir mal seguro este primero está muy mal y buscamos a alguien bien luego ¿qué más? temas si queréis que hablemos de algún tema en concreto alguna cosa que os interese os llama la atención de Japón decírnoslo y hablamos de temas posible que hablemos es posible es posible no es posible en ocasiones es posible si nos preguntan una cosa que no tengamos que no sabemos o que no sepamos sobre viajar no sé de Tokio sí bueno también pueden preguntarnos sobre alrededores tú has viajado mucho por aquí por Asia lo que pasa es que ya Tokio por ejemplo ahora han cambiado las el metro en Shibuya han cambiado la estación en Shibuya es verdad han enterrado unas cuantas unas cuantas líneas de metro que antes iban por fuera la Odakio ¿por tema de ruido? la Odakio pues la Odakio era más por tema de suicidios diría suicidios porque tenía había una serie de curvas que eran buenas para un powerpoint de estos son buenas para para tirarse para tirarse a las vías seguro que había páginas web hablando de este sitio es cojonudo para tirar no lo sé pero sí pero eso han enterrado la Odakio era una zona de las más peligrosas que había muchos vasos a nivel y ahora lo han enterrado y un poco el coñazo ahora es que tienes que bajar son como tres plantas para abajo y es un lío por todos lados también hay tíos indicándote cada tres pasos estos primeros días había gente en cada escalera porque no han puesto las señales gira a la derecha no hay otra forma de ir pero sin embargo yo tres veces que he ido he salido por una salida distinta de Shibuya cada vez no he conseguido ir por el mismo sitio cada vez de hecho salían mapas alguien decía que era más difícil que un mapa del Quake o algo así por Shibuya pero eso y ahora lo que se puede hacer es ir porque se puede ir desde Shinjuku puedes conectar a la Toyoko Tokyo Toyoko-sen directamente es lo único que ha mejorado pero luego lo demás no sé echas de menos ¿no? ¿eh? el antiguo Odakyu la Odakyu era buena para hacer fotos cuando pasaba pagaba la gente y tal ¿hiciste fotos cuando último día o últimos días? hicieron hicieron fiesta hicieron una fiesta en varios izagayas restaurantes y tal para celebrar el último tren que pasaba por arriba esto es muy friki los japoneses pasamos y lo vimos ¿no Carla? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? sí fuimos a hacer fotos los frikis japoneses bueno y los españoles también los trenes son algo muy importante los trenes hay sitios donde eso sí que hay páginas web ¿no? bastante los sitios clave para acceder fotos de cuando dos tipos de trenes se juntan en un cruce y cosas así Carlos sacó una de las más famosas en Ochanomizu que hay un sitio donde se juntan se juntan puede sacar tres trenes cruzándose a la vez y encima hay un río también es la hostia ¿un río? luego le ponemos un río y tres trenes es lo máximo si sacas una foto de estos tres trenes y el río la pones en internet en alguna página web japonesa y es famoso inmediatamente es una de las técnicas para triunfar en Japón sacar fotos de trenes es una técnica buena técnica clave del éxito en Japón clave del éxito en Japón clave del éxito en Japón sacar fotos de trenes y para cerrar último tema un juego de actualidad Street Fighter de actualidad un poco bien estos de los nuevos ¿no? bueno de los nuevos pero ya es un clásico de estos ¿no? porque es en Japón se sigue jugando se sigue jugando al original al dos Street Fighter 2 y hay competiciones y por lo visto son todos los martes en Nakano en Nakano Broadway creo que no me acuerdo el nombre nuestro amigo Ernest ha ido dos semanas ya dos semanas pero ¿el participa o qué hace? en la primera se lo fue a mirar y en la segunda por lo visto participó y dice que se ha machacado se ha machacado pero bueno yo el martes que viene quiero pasarme con él y a ver qué tal vale lo contamos lo contamos en la siguiente ya os contaré la fauna que hay por ahí la fauna Street Fighter Street Fighter se llama en japonés Street Fighter Street Fighter es como el shortcut gracias hasta luego oye no no cortes aquí así ¿has visto la última de Batman? sí what's your opinion a mí me gusta me gusta como fin de saga como fin de trilogía aunque spoiler 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 si no has visto Batman dejad de verlo pero no muere Batman al final y me parece que tendría que morir si lo sacan sí todo un estrella oscura yo esperaba más un relevo generacional y de pronto el tío vuelve a aparecer y es como tu casa ya y además te ponen la música de Incepción ahí al final que parece que se va a quedar en sí que no sabes muy bien si se ha muerto o no y te lo enseña y dices hostia qué cojones está vivo está vivo muérete muérete ya por lo menos que pusieran la peonza para decirte no sabemos no sabemos si está muerto que me dejen ahí pero no sí yo creo que pero en relación con el último juego o sea como el último la última película el último juego de Batman de Arkham City para mí es un juego antiguo del año pasado hace dos años pero para mí uno de los mejores juegos que se ha hecho para la actual generación sí yo creo que no has jugado ¿no? no últimamente pero es muy buen juego lo puedes jugar en plan 10-12 horas en la trama principal y como si 10-12 horas recomendable te lo presto si quieres venga va me lo llevo me lo llevo me lo llevo ahí bueno pues capítulo piloto yo creo que bien mal tenemos tenemos que reducir mal los temas y hacerlo más sí sacar más temas de momento no sabemos muy bien de qué hablar decirnos un poco si queréis que os interesa os interesan los libros de los que hemos hablado o están igual preferís que hablemos de Tokio preferís que hablemos de también podemos hacer más más en plan gurú y contar sobre nuestras empresas nuestros investments y tal ayer invertí en burritos en nuestras startups y tal dos burritos calientes o hablar hablar de comida podemos hablar de comida también para hacerlo más japonés hablamos de comida de trenes salimos con comida y tal y tal y tal y tal y tal bueno podemos hacer esto venga y va a ir y va a ir bueno viene aquí ya un japonés a tocarnos las narices fumarnos en la cara venga va bueno pues nada hasta la siguiente hasta la siguiente